Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso No, no, todos estos tatuajes son tatuajes semipermanentes que nos los hemos pegado Y la verdad que molan muchísimo y le dan un toque súper guay Y pegan mucho con la correa de hoy, con el rollito que lleva todo en general Son de Travisional Kids y la verdad que son lo más ara, después nos enseñamos bien porque son... Nos encantan Y mirad, estos de las manitas, True Love, True Love de nosotras Y son muy fáciles de poner, además Sí, mucho El body que llevamos hoy, que es este body de por aquí tan chulo Este Verska, igual que los pantalones que llevamos, que son muy cómodos, la verdad, para bailar y todo Y después llevamos las Jordans Sí, son las Jordans de Nike, la verdad que son súper chulas, súper cómodas para bailar Y son mis mamas preferidas, la verdad Que sepáis que tenéis un vlog en mi canal de TikTok, Alexity Donde podéis ver cómo nos hemos puesto todos los tatuajes, cómo hemos montado la coreografía Y tal, es como nuestro día de grabación de baile, así que os va a encantar Y ir a verlo a mi TikTok, Alexity Y en el suyo y en el mío también tenéis más TikToks que podéis ver así vestidas, claro Vaya promo Eh... Ah, vale Dale like Dale like al vídeo si te gustan los tatuajes que nos hemos puesto Me van a durar todo el fin de semana Y el lunes creo que me los tendré que quitar a puesta para el cole Es lo que tiene la vida Y la canción de hoy es una súper canción que... ¿De quién es? Bueno, da igual, no lo veo No lo digas Del Mike Towers, ¿no? Y alguien más Mike Towers, lo vio rápido Un segundo que me he tenido a mirar los cantantes de la canción que cada vez son más random Son de random A ver Fone Mike Towers y JunTv JunTv, fenomenal Es un amigo de los catajuegos Que se llama bandido, ¿vale? Vale, el amigo de los catajuegos, JunTv y Mike Towers Pues muy bien La canción es el bandido El bandido, díganle por qué llora Es una canción más lentita de lo que solemos hacer Sí, sí, es verdad Pero es súper disfrutable Mola un montón O sea, el baile es bastante sencillo para que os lo podáis aprender todos en casa Y así es como muy disfrutable Muy de bailar Esa es la palabra de hoy Disfrutable y molón Y también es un poco de calle Que con los tatuajes somos de calle Uy, qué peligro Bueno Venga Vamos con el baile Pero mujer, ¿qué haces? Como cuando en los bailes de competición Es que me hace mucha gracia los bailes que son tantos Y se van cambiando posición Que van siempre así Bolita por detrás Es que sí, que vais así Empieza con el estribillo, ¿vale? El que canta Es que, ¿quién es el que canta? Parece que es una voz como de chica JunTv Este, vale Pero es muy guay Bueno, es cuando dice Ese bandido de ¿Por qué llora? No sé qué viene Bueno, no sé qué dice, ¿vale? Y entonces Venga Hacemos así Ese bandido Y ahora hacemos tres caderas Uno Dos Tres Y ahora cuando dice Hacemos llora Y bajamos Vale, ahora hacemos Pa, pa, pa Y ahora rollito Mientras vamos moviendo la pierna Tan, tan Y ahora pasamos la pierna hacia otro lado Manos en la cadera Y que se me para darle piso Y enterrarlo ahora Y en el silencio hacemos Cadera, cadera Dos círculos Eso es Ahora hacemos Un Dos hacia adelante Y como pasito como de Salsa Y ahora lento hacia detrás Controla Dice Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Y ahora en el silencio Hacemos Ta Ta Vale Ahora hacemos tres saltitos Pam, pam, pam Y como el de salsa de antes Pero así de lado Entre necitos, ¿vale? Eso es Y hacemos Pa, pa 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 que se vean los tatuajes Y ahora dice La canción algo como de que no está sola, ¿vale? Entonces aquí hacemos la prueba de confianza Venga Ten cuidado, Estefany Es que Tan cual que se ¡Cuidao! Espérate Que se Que se Deja de caer tan cual Es que tengo mucha confianza en ella Pues yo no tanto en ti, ¿eh? Yo no me dejo hacer esto Pues venga, vamos a hacerla al revés Una vez Sé que esto da bastante miedo No, no, no Que una vez me caí de culo No Venga, va Es que es pava Que dolor Me encanta No te sientes Te tienes que tirar Ya no tengo suficiente con el body Que me tengo que dar con tu rodilla Es que lo doy este Es muy incómodo Porque no lo puedo enseñar Pero es muy incómodo Y la verdad es que es un poquito incómodo Pero Claro No está costando Que es verdad Que parezco Las abuelas de los noventa Y ¡Vacos! ¡Nicona! 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 Es como... Yo sé lo que digo Es como el morat Pues eso ¿El morat? No Normal El... El morat Normal No, 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 no No Muy padre del morat El morat Ven No sabe quién Eso es igual Miedo Va Bueno, ya hemos hecho esto Titi Me pasó Le voy a dejar Sabela Ese man Que ya no está Sola Ahora viene el toc de Tik Tok Na 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 Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa reventarle y que sepa que no estás sola No estamos a olar ¡Nunca! 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 Y ahora aquí es lento, ¿vale? Piso, pam, tan, porque dice algo de pistolas y hacemos, tan, tan, vale. Y ahora, tan, tan, y ahora cruzamos piernas con manita aquí y dice, control, la, y entonces giramos lento, la, y en el silencio, onda, onda, vale. Ahora viene como un trozo un poco más rápido, donde la base vuelve a picar fuerte. Eso, y hacemos, un, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, hacia arriba, siete, ocho. Venga, ahora hacemos el giro, mano a la cabeza, tres, cuatro, varón, cinco, seis, porque hice algo como de mujer, fuerte, o sí, seis, y paso al tiktok, siete, ocho. Cada vez estás más, más tiktoker, ¿eh? Sí, pero lo cambio, porque a mí esto que hacen así, tan, así, no me gusta, no me gusta mucho. Me gusta más, no sé, como... Lo dejamos, ¿vale? O pirar. Claro, va. Y ahora otra vez, viene un trozo rapidito, entonces aquí hacemos botes, y hacemos, un, dos, tres, cuatro, y ahora nos cogemos el pantalón y giramos más agachadas. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora, sigue siendo rápido, y hacemos, pa, pa, y gira, gira. Eso. Y ahora enseñamos los tatuajes. Mira mi brazo, mira mi brazo. Rebote, rebote, y redondo, redondo, y ahora hace, pa, 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 pa. Entonces hacemos, pa, 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 como somos de calle. Le gusta el maleanteo, dice que la están buscando porque mata la liga, yo se lo creo, ese bandido. Y vuelve al inicio otra vez, y aquí ya dice... Lo mismo. Ese bandido... ¿Qué le hizo? Entonces hacemos hacia adelante, freestyle, y llora. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Para enseñar los tatuajes del puñito. Pero vamos, que esto es libre, lo podéis hacer como queráis. Bueno, esperamos que os haya gustado el baile de hoy. La verdad que a mí me ha hecho muchísima ilusión hacerlo porque la canción me encanta, el offy también. Y los tatuajes pues me hacían muchísima ilusión ponérmelos porque la verdad que son muy realistas. Y quedan muy chulos. Van un montón. Es que, por cierto, adivinar cuál de todos estos es real en el de la Brenda. Se nota muchísimo, ¿eh? Hombre, un montón, se ve un montón. ¡Oh! Se nota mucho, tía. Se lo enseño. No, no. Déjame darte. Es el trébol de la suerte de corazones que lo tiene junto a mi madre. Te digo, una cosa es que estos están tan bien que este parece desteñido, pero... Hombre, claro, porque estos tonos de color. Brenda, no me has hecho este tatuaje en los chinos. Calla, hombre, tonta, que es el padre de tu amigo. No, pero me falta uno y es el de Grace. Es el de Grace. Lo que pasa es que como no nos podemos desplazar, aún no puedo ir a hacérmelo, pero quiero hacerme el de Grace. Pero una cosa, ¿sabes qué? Una curiosidad. Yo a la Grace le llamo Gracie. Me gusta más, o sea, Gracie. ¡Qué curiosidad! Soy cariñoso. Bueno. 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 Nosotras ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado la coreografía del bandido de hoy. Y que nada, que la bailéis en vuestra casa. Si bailáis la coreografía, enviarnos vídeos, que lo hacéis fenomenal y nos encanta veros. Y cualquier cosa que queráis comentar, comentadla en nuestro Instagram. Alexity barra baja wall, Brenda dede, Brenda dede y mamá le... Es que, chicos, esto es peor que aprenderse todo el libro de medios sociales de colegio. Alexity barra baja wall, Brenda dede, mamálexia barra baja, PG barra baja oficial. Vaya dificultad. Bueno. Y... Nos despedimos. Nos despedimos. Que estamos muy de cachondeo hoy, eh. Muy frescas. Bueno. Liv, Love, Alexias, Brenda, bandido, wall. Os quiero. Adiós. Oye, no has dicho nada del tatu de mom, de amor de madre. ¿A qué viene esto ahora? ¿Está tú crazy? Sí, porque como se piensa que eres mi hija. ¿Cómo se piensa que eres mi hija? Es que no se ha habido cuenta de que soy su hija. Pensaba que se lo ponía por mí. ¿A qué? No. Ne. No. 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 Gracias por ver el video.